No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuánti más lejos te vayas, más te tenés que acordar Siento que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más No echen la paleta lo que no vayas a usar Son más largos los caminos pa' que va a cargar de mar Ahora que es ojocito y apita como el que más No cambies nunca de brillo aunque no tengas pa' fumar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad Cuánti más lejos te vayas, más te tenés que acordar Cuánti más lejos te vayas, más te tenés que acordar ¡Gracias, Lorena!